Música Yo soy campesino de Miravalles y tengo una pequeña parcera en Miravalles y saco platanitos, saco la yuquita de Miravalles, la naranjita entonces con la vida que nos han dado nos han hecho muchos favores porque no teníamos por donde salir Música Nos mejora todas las condiciones de vida porque nosotros ya tenemos por donde salir con el recimiento plátano con la yuquita, con el cabellito por donde podamos moverlo, lo que necesitemos estamos muy buenos con las vías que tenemos ya anteriormente no teníamos vías nos quedábamos por ahí pegados hasta nos perdía la comida en el camino Música